No me lo van a creer, Fortnite acaba de ser demandado y todo parece apuntar a que va a perder, pero ¿por qué? En este video te daré todas las noticias y filtraciones que están pasando en el mundillo de Fortnite, para que te enteres del por qué Fortnite está a punto de perderlo todo. Pero no sin antes pedirte que por favor utilices mi código de creador recargado77 en la tienda de Fortnite, comencemos. A ver, ¿por qué Fortnite ha sido demandado? Muy simple, todo se puede resumir a dos simples palabras, soy gay. Ah, si no, digo no, modo creativo 2.0. Oye Ender, como que eso son más de dos palabras, cállate. Resulta ser con que Fortnite ha sido demandado recientemente por el mero hecho de que muchas de sus creaciones del creativo 2.0 se parecen demasiado o si no que son unas copias exactas de otros videojuegos. Tal es el caso de Call of Duty, que por ejemplo, ustedes no sabrán de esto y seguramente esto nunca llegará a tocar la luz del día para que todos los jugadores lo prueben. Pero básicamente se hizo un mapa de Call of Duty que está copiado a la perfección y te lo voy a mostrar a continuación. Para los que son fans de Call of Duty, se habrán dado cuenta que... Realmente este mapa es muy famoso entre la comunidad. Según tengo entendido, esto se llama Vertanks. No sé si en español tendrá otro nombre, pero básicamente es un modo de juego donde aparecen un montón de zombies y tú tienes que intentar sobrevivir a toda costa. No sé si tú alguna vez habrás visto algún gameplay por YouTube o por Twitch donde estuvieran jugando la gente este mapa, pero en el juego original de Call of Duty. Pues haz de cuenta que así como este mapa, hay muchos otros que se parecen demasiado o que son unas copias exactas a Call of Duty. Como por ejemplo, esta animación que te voy a mostrar a continuación es espectacular y mucha gente está pidiéndole a Fortnite que lo implemente, pero por desgracia siento que si lo implementa Fortnite se lo va a llevar más la verga de lo que ya se lo está llevando. Ok, ya con esto te habrás dado cuenta del tremendo potencial de Fortnite modo creativo 2.0. Básicamente puedes copiar animaciones de kills finales, rehacer mapas por completo y a la perfección de otros videojuegos, entre muchas otras cosas más que se pueden llegar a hacer gracias a esta nueva aplicación de Fortnite. Pues resulta ser, que no sé quién de aquí se habrá enterado, pero hace un par de semanas atrás cuando anunciaron el estreno del Creativo 2.0, Fortnite dio un aviso en el cual prohibía a todos sus jugadores crear mapas en modo creativo que fueran una copia de videojuegos, películas o series que tuvieran derechos de autor. Esto incluye, por ejemplo, animes como Naoto Shippuden, Dragon Ball, videojuegos como Call of Duty, entre muchos otros más. Y Fortnite fue muy claro con lo siguiente. Dijo que todo aquel que se atreviera a hacer un mapa de algo que tuviera derechos de autor, si Fortnite se enteraba, se los iba a cargar la fregada, no solamente a su cuenta de modo creativo, sino que también a su cuenta de Fortnite. Es decir, que tu cuenta de Fortnite podría ser baneada si Fortnite descubría que tú estabas creando un mapa de padre de familia, de bodega o rara, o cositas por el estilo. Entonces, mucha gente dijo, bueno, seguramente esto es por el tema de los derechos de autor, pero sin duda alguna es una porquería que de pronto Fortnite tenga la posibilidad de crear maravillas con su nueva herramienta y al día siguiente no lo prohíban. Pues bueno, todo esto se estaba tornando muy raro, pero ahora ya por fin sabemos el porqué de todo esto y el porqué de pronto Fortnite amenazaba a su comunidad de que iba a haber baneos masivos si la gente empezaba a crear mapas con derechos de autor. Pues básicamente se acaba de descubrir que Activision, que es la empresa creadora de Call of Duty, ha demandado a Fortnite por muchos millones y millones de dólares. Por ahí escuché un rumor de que es por más de 200 millones de dólares, pero bueno, realmente la cantidad exacta no se sabe, son simplemente rumores que hasta el momento no se han podido confirmar. Sin embargo, lo que sí es una realidad y es un hecho 100% es que Activision ha demandado a Epic Games, empresa creadora de Fortnite. ¿Y esto por qué? Porque hay un montón de mapas que son una copia exacta de Call of Duty y que obviamente tienen derechos de autor y que por lo tanto a Fortnite no le ha gustado. Pero que por cierto, también Activision deja muy en claro, no solamente está demandando a Epic por los mapas recientes del modo creativo 2.0, sino porque también con el modo creativo normal se han creado mapas que son muy parecidos a los mapas de Call of Duty antiguitos. No sé quién de aquí habrá alguna vez escuchado o jugado de algún mapa de Call of Duty mucho antes de que se estrenara el capítulo 4. Y por obvias razones, mucho antes de que también se estrenara el modo creativo 2.0. Al menos yo sí escuché hablar de varios mapas de Call of Duty antes de que se estrenara el creativo 2.0. Y por esa razón, Activision decidió demandar a Fortnite porque permite a sus jugadores crear mapas que son una copia exacta de su juego. Que por cierto, tiene derechos de autor. Entonces, ¿qué podría llegar a pasar con Fortnite? Lo más probable es que Fortnite pierda esta demanda porque obviamente tiene todo en contra. Pero no sé si tendrán abogados buenísimos que dices tú, a la madre, son abogados que son capaces de defender a un asesino y aún así lo logran sacar adelante el caso. Que hay muchos, por cierto, pero no sabemos qué tan buenos podrían llegar a ser los abogados de Epic Games para que ganen la demanda y Fortnite pueda seguir creando mapas de Call of Duty o otras franquicias sin miedo a las represalias de sufrir una demanda. Pero déjame te digo yo que lo más probable es que Fortnite pierda y que pierda bastante cantidad de dinero. Si Fortnite llegara a perder, créanme que Epic Games se va a poner muy estricto y no va a permitir nada, pero absolutamente nada, ninguna creación que tenga derechos de autor. Si de por sí ya hay mapas que dices tú, wow, tienen un ambiente muy parecido a cierto videojuego e inclusive aparecen cositas muy parecidas a cierto videojuego. Quizás no exactamente, pero por ejemplo este muñequito que fue un mapa de terror donde te persigui a este muñeco por todos lados, pues este muñeco es muy parecido a muchos otros muñecos que han aparecido en películas de terror. Entonces, si esto sigue así y Fortnite pierde la demanda, lo más probable es que Fortnite deje de permitir esto. ¿Pero por qué esto podría llegar a ser el fin de Fortnite? Porque como te dije, en un principio se nos incentivó a creer que Fortnite modo creativo 2.0 iba a ser una gran herramienta con la cual le iba a abrir las puertas y los caminos al juego. Haciéndolo cada día más popular por el mero hecho de que la gente iba a poder crear, por ejemplo, mapas de Harry Potter, Pokémon, entre muchas otras franquicias en el modo creativo. Pero al final, Fortnite al día siguiente de estrenar el creativo 2.0 dijo que siempre no, que eso estaba prohibido. Y si prohíben aún más cosas, brother, ¿qué cosas tan interesantes podríamos encontrar en el modo creativo 2.0? Si la mayoría de las cosas van a estar prohibidas. Además de que, si no me equivoco, actualmente hay un mapa en modo creativo que está basado 100% en Calvuduri. Y no recuerdo si este mapa se llama Nukedown o algo así que llegué a escuchar. De todas maneras, si me estoy equivocando, una disculpa. Pero ustedes sabrán que cuando recién se estrenó el creativo 2.0, empezó a aparecer un mapa muy parecido a Calvuduri. Así que lo más probable es que mapas como ese sean eliminados y que nunca lleguen a conocer la luz del día. ¿Ustedes qué opinan de todo esto, chicos? Sé que habrá opiniones muy divididas, pero me gustaría saber qué es lo que opinan al respecto. ¿Creen que Activision hizo lo correcto en demandar a Fortnite? ¿O crees que Fortnite debería permitir que la gente cree mapas de series, videojuegos y lo que sea? Pero sin permitir que se creen personajes tal cual como en las series originales para así evitar demandas. Coméntenlo acá abajito en la silla en los comentarios.